En la más bonita En la más bonita En la más bonita Arbolito que secaste, cubriendo el agua en los pies, en el tronco la firmeza, y en la rama mi querer. Como se me vea la fruta y el río, como se me vea su cuerpo y el río, como se me vea la fruta y el agua, como se me vea su cuerpo y el río. Ojos que te vieron ir, carito de San Roque, cuando te viera feliz, con la licencia en el morgue. Como se me vea la fruta y el río, como se me vea su cuerpo y el río, como se me vea la fruta y el agua, como se me vea su cuerpo y el río. A tu puerta llama puerta, y a tu ventana, ventana, y a ti te llama cocina, lucero de la mañana. Como se me vea la fruta y el río, como se me vea la fruta y el río, como se me vea la fruta y el río. Como se me vea la fruta y el río, como se me vea la fruta y el río, como se me vea la fruta y el río. Gracias. 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 Gracias.